Hola, bienvenidos a mi canal, hoy os voy a enseñar el libro de edición artista de Tania Bond, Inclis III, me gusta mucho la encuadernación en espiral porque es muy manejable, puedes girarlo el libro, luego como es la edición artista va a una sola cara, el papel es bastante bueno, tiene bastante grosor y luego si quieres sacarlo de aquí pues es muy fácil, bueno voy a elegir la lámina que voy a colorear, os las enseño, son súper bonitas, a mí me gustan muchísimo, la verdad es que no se cual elegir para colorear, son todas tan bonitas que no se, bueno, cualquiera de ellas es muy bonita, esta es como la de la portada, y ya está, Bueno pues nada voy a elegir una de las lábinas para empezar a colorear. Espero que os guste esta review del libro. Hoy empiezo a colorear esta lámina de Inclis 3 de Tania Mon. Espero que os guste. ¡Empezamos! Inclis 3 de Tania Mon 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 Inclis 4 de Tania Mon Inclis 3 de Tania Mon ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!